La comunidad del barrio 9 de abril ha hecho llegar su inconformidad por los malos olores que genera un manjol en la vía principal. Aseguran que por la temporada de lluvias se rebosan a tal punto de que se generan algunos charcos llenos de lodos con residuos. Mucho olor, mal olor, apenas empieza medio llovinor, eso empieza a brotar, a gorgorear agua por los huequitos y sale el mal olor. Y como ya le decía antes, es una mancha de agua negra aquí para abajo por toda la calle. Y si ustedes miran, hay restaurantes en el bordo de la calle donde gente se sienta a almorzar, ollas zancocheras haciendo el zancocho y destapadas. Cuando estos se secan, los carros pasan, echan la brisa, levantan la tierra, levantan la porquería seca de la carretera y caen. Hacen el llamado a la entidad correspondiente para la adecuación de estos manjoles de la Comuna 7. Yo le pedí, le solicité al señor gerente el 27 de diciembre, él dijo que ya estaba programada la visita y nunca llegaron. Para lo que estoy viendo, nunca se había visto ese zifón así, eso es falta de mantenimiento y eso no le corresponde a uno, ¿no? ¿Cuál es el llamado que le hace a la entidad correspondiente? Pues que le hagan mantenimiento a todo eso, ¿cómo es que llaman eso? Manjoles eso, el de allá ya lo limpiaron, falta esto y todo lo da basura allá y de acá pasen para acá y los malos olores. La empresa Aguas de Barranco Bremeja ha respondido a la comunidad del barrio 9 de Abril, asegurando que van a intervenir el manjol que se encuentra en mal estado. Efectivamente hemos recibido la solicitud de nuestra comunidad y de inmediato nos encontramos con nuestro personal de mantenimiento del sistema de alcantarillado en el sitio, en el barrio 9 de Abril, atendiendo a la solicitud. El llamado a la empresa de Aguas es a que tomen conciencia y depositen sus residuos sólidos en los sitios adecuados para que no se genere entaponamiento en las redes de alcantarillado. De igual forma pues la invitación es a nuestros usuarios para que por favor continúen realizando una buena disposición de los residuos sólidos y evitemos las obstrucciones del sistema y más en esta época de periodo de lluvias que se presentan los rebozamientos a causa de la disposición inadecuada de los residuos sólidos que generamos en cada uno de nuestros hogares. Se espera que en el transcurso del día viernes se realicen los trabajos de la adecuación del manjol del barrio 9 de Abril.